bueno ya hemos cambiado los algodones y ahora vamos a ver el strawberry ripe lo tengo aquí en un bote de 13 mililitros a un 8% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración el fabricante nos indica que es un sabor a fresa madura y no nos indican y nos da información de ningún porcentaje no tenemos información del porcentaje que recomienda lo tengo aquí vamos a vapearlo yo lo que noto que es una fresa con un sabor muy muy real ni es muy dulce ni es muy ácida vale está muy bien balanceado entre el dulce y el ácido y es un aroma que recomiendo que recomiendo porque está bueno está bueno es de las fresas más reales que que he podido probar porque os recomiendo este aroma para tener como digo yo diferentes variedad en cuestión de cuando vas a hacer una receta tienes variedad hacen de un mismo sabor puedes sacar distinciones o diferentes tonalidades de sabor que al hacer luego las recetas viene muy bien por ejemplo tener imaginaos quieres hacer yo que sé simplemente un batido de de fresa pues tienes que tener un aroma a leche tienes que tener una crema y tienes que tener el sabor frutal si tú le echas a una fresa pues si te vas a abrir al batido de fresa pero a lo mejor si le echas tres tonalidades de fresa o cuatro tonalidades de fresa es totalmente diferente el sabor que te puedo dejar con una sola tonalidad que tener por ejemplo dos tres tonalidades de sabor quiero decir os digo podéis echar un strawberry rai podéis echar un strawberry y podéis echar el atruscada de dinágueras a la fresa y en abuela o hola el strawberry de flower west sobre el strawberry de flavorar y os va a dar distintas tonalidades este os lo aconsejo es un toque dulce poquito dulce y un toque con un poquito acidez pero es una fresa que queda muy muy buen juego tanto en con otros frutales con recetas de pasteles con bebidas